hola a todos soy devoto leonardo el teósofo en mi canal el teísta esotérico 1001 bien en esta ponencia quería hablar un poquito sobre algunos versos del viveka chudamani de adi shankara y dar la interpretación esotérica bueno ahora voy a leer el tercer párrafo del libro bueno párrafo 3 adi shankara nos dice ciertamente hay tres cosas que son muy difíciles de obtener y se consiguen solamente por la gracia de dios son obtener un nacimiento humano sentir anhelo por alcanzar la liberación y el cuidado y protección de un sabio perfecto después nos dice en el cuarto párrafo aquel que después de haber nacido con un cuerpo humano especialmente si es varón obtiene el conocimiento del que hablan los vedas si como un necio no hace esfuerzo alguno por obtener la liberación es como si se suicidase ese hombre se labra su propia destrucción apegándose a este mundo irreal y a los objetos transitorios bien aquí hay dos notas al pie de página que aclaran cosas que son básicas digamos uno dice la teoría hindú de la reencarnación considera posible que un alma individual ojiva pueda encarnar en formas de especies inferiores siendo el cuerpo humano la única forma en la cual un alma puede acceder y obtener el conocimiento supremo que le permitirá reconocer su identidad con brahman esa identidad con brahman que leímos en el segundo verso digamos no otra nota al pie de página dice aquí se hace mención al hecho de que el hombre además de sus ventajas físicas en cuanto a fortaleza etcétera siempre ha gozado de ciertas ventajas sociales sobre la mujer dentro de la cultura india es más en los tiempos védicos se decía que la mujer obtenía la liberación mediante el servicio devocional a su marido el cual a su vez servía en cuerpo mente y alma al sat gurú cuánto machismo pero sí es verdad es verdad la pura verdad el hombre la sociedad humana patriarcal tiene muchas ventajas sociales con respecto a la mujer incluso para profundizar en la doctrina espiritual a veces aquí en occidente no es tan así las mujeres también tienen derecho a leer y escribir y las mujeres también tienen derecho a estudiar la literatura védica es más en elena blavatsky fue una gran maestra de la teosofía annie besant fue otra gran maestra de la teosofía hay muchas maestras mujeres digamos no con y méndez también fue una gran maestra de la ciencia cristiana y bueno y así sucesivamente no aquí este la mujer no tiene pedado el conocimiento tanto como en la india pero si uno quería profundizar en la literatura india a la mujer no se le permitía shankaracharya agradece a dios haber nacido como hombre porque se le permitió socialmente acceder a literatura esotérica de la cultura hindú que si hubiese sido mujer hubiese sido muy difícil llegar a ese conocimiento o casi imposible aquí nos dice en el verso 5 hay alguien más estúpido que aquel que después de haber obtenido excepcionalmente un cuerpo humano en forma de varón se deja llevar por la pereza y no hace el debido esfuerzo por realizar el verdadero propósito de esta vida claro porque para shankaracharya este mundo es una ilusión y la única realidad es brahman entonces dice hay alguien más estúpido que se deja llevar por las fantasías de su propia mente y de este mundo ilusorio este en vez de apegarse al brahman que es la verdadera identidad subyacente a todos los seres y que es lo único que puede librarlos de este mundo impuro de materia impura es es claro lo que nos dice shankaracharya los considera estúpidos es decir no los respeta no son personas que piensan diferente no les dice estúpidos y encima lo plantea como una pregunta no como para hacerlo un poquito más livianito el insulto no respeta otras formas de pensar parece shankaracharya bien seguimos leyendo aunque se conozcan todas las escrituras y se realicen todos los cultos y adoraciones a las distintas deidades de nada vale todo eso a menos que se experimente identidad con el atman a través del conocimiento supremo y de ninguna otra manera se puede experimentar esa identidad ni aunque viviera 100 dramas juntos o sea 100 eones juntos aquí hay dos notas al pie de página donde explica eso aquí dice atman atman es la esencia eterna y universal que constituye la verdadera identidad del hombre y que no es otra cosa más que brahman mismo morando dentro de él con todas sus cualidades de omnipotencia omnisciencia y omnipresencia es ese ser real que el maestro muestra al discípulo al revelarle el conocimiento supremo rajabidya rajabidya en realidad significa rey del conocimiento en el gita se dice que una vez conocido eso ya no queda más por conocer no en cualquier gita sino que en el vagabat gita verdad después dice dramas con esto se quiere expresar una gran cantidad de tiempo pues un día de brahma equivale a 432 millones de años terrestres y cada brahma vive 100 años divinos guau o sea que 100 veces 432 millones de años guau eso es mucho tiempo esos son los cómputos hindúes no porque en la india para los que no lo saben brahma es el creador del universo pero brahma es un dios que nace vive y muere no es un dios eterno no vive eternamente su alma su vez reencarna y evoluciona yo no creo eso sobre brahma para mí brahma es una teofanía las teofanías no necesitan evolucionar pero en el pensamiento hindú brahma no es exactamente una teofanía sino que es un dios como hay otros dioses digamos no sólo que es el dios creador de nuestra burbuja de espacio y tiempo se lo representa como un hombre con cuatro cabezas que miran en las cuatro direcciones de los cuatro puntos cardinales bueno seguimos leyendo un poquito más vamos al verso 7 no hay esperanza alguna de alcanzar la inmortalidad mediante la acumulación de riquezas así lo declaran los vedas y también explican muy claramente que las acciones por sí solas no pueden ser la causa de la liberación recordemos yankaracharya es un gnóstico en esencia él cree que la liberación es a través del conocimiento unitivo de entender que a un nivel muy profundo todos somos uno con brahma entonces él dice las buenas acciones nos ayudan a alcanzar ese conocimiento pero sólo ese conocimiento nos da la liberación pero qué pasa si la persona logra ese conocimiento y no tiene tantas buenas acciones ya no importa porque se liberó yankaracharya no da muchas más precisiones al respecto pero en mi sistema personal de gnosis lo que yo creo es esto o en mi sistema personal de teosofía es lo mismo yo creo esto que el alma luego de la desencarnación incluso el alma de gnóstico tiene que pasar por un periodo de purificación en el mundo espiritual y luego es ascendido a la gloria divina es decir el alma numerada tiene que pasar por el purgatorio en definitiva eso puede ser con dolor y con sufrimiento si se excedió en sus acciones o sin dolor y sin sufrimiento por medio de la divina y maravillosa llama violeta transmutadora pero tiene que pasar por una etapa de purificación antes de la ascensión y para mí la ascensión no es del cuerpo la ascensión es del alma bueno continúo leyendo un poquito lo que pasa es que yankaracharya no hace esas precisiones eso son más bien ideas mías bien seguimos leyendo el verso 8 por eso el hombre lúcido hace tanto esfuerzo como puede por alcanzar la liberación después de renunciar al deseo de placer que provoca en él los objetos externos acercándose debidamente a un maestro bueno y generoso fija su mente en la verdad que él le revela bueno aquí yankaracharya bueno primero nos da el conocimiento unitivo y después nos dice que para alcanzar el conocimiento unitivo hay que acercarse a un maestro perfecto bueno para mí eso no tiene mucho sentido usted ya me dio el conocimiento unitivo en el segundo párrafo del libro entonces este para qué voy a seguir un maestro ahora si ya conozco la verdad claro recuerden que yankaracharya trabajaba en dos planos para los devotos externos que seguían la religión hindú y para los devotos internos que comprendían la esencia del Advaita Vedanta él trabajaba con dos tipos de discípulos digamos con aquellos que pensaban que la liberación era por medio de la obediencia en gurú y aquellos que pensaban que la salvación era por medio de entender nuestra identidad con Brahman él trabajaba con los dos tipos de discípulos con los gnósticos y con los psíquicos con los gnósticos y con los literalistas podríamos decir con los devotos neumáticos que entendían la esencia del Brahman en su interior y con los devotos psíquicos que entendían que existía Dios y que había que seguir la autoridad de los Vedas y de los maestros espirituales pero es como yo digo, los maestros espirituales uno dice bueno lo ideal sería seguir un maestro espiritual y cuando uno aprende lo suficiente dejar al maestro espiritual y seguir solo el camino bueno, que lindo pero en la realidad vemos sacerdotes pedófilos, gurúes pedófilos gente de la peor calaña que se ponen de maestros espirituales tanto sacerdotes, católicos como gurúes hindúes y también pastores evangélicos vemos gente que en realidad se dedica a hacer fraudes de colecta durante toda su vida entonces uno dice, con maestros así mejor estudiar uno solo y sacar sus propias conclusiones si Dios está en nuestro interior, tenemos que creer en Él Él nos va a llevar a toda verdad no sigamos a un hombre que nos habla sobre Dios aprendamos sobre Dios, de Dios mismo que está dentro de nosotros y ejerzamos los músculos de nuestro pensamiento tenemos un montón de literatura a nuestro alcance para estudiarla no necesitamos que otro la estudie por nosotros la podemos estudiar nosotros mismos y sacar nuestras propias conclusiones guiadas por la luz del Espíritu Santo yo pienso así bueno, en la cultura hindú le podemos decir paramatma al Espíritu Santo es decir, la super alma dentro del corazón o atman la presencia de Shiva dentro del corazón o de Brahman dentro del corazón es lo mismo tenemos que confiar en Brahman ¿cuál es el objetivo de los Vedas y de los maestros espirituales? que confiemos en Brahman bueno, confiemos en Brahman directamente y olvidémonos de los maestros espirituales me parece más práctico bueno, hemos llegado al verso 8 bueno, bastante bueno, vamos a cerrar aquí vamos a elevar nuestras alabanzas ahora a Dios Shiva que es amor inmanente y realidad trascendente con el mantra Om Namah Shivaya todas las glorias sean dadas a Dios Shiva que es amor inmanente y realidad trascendente Om Namah Shivaya 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 Nama 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 shivaya